Con la desarticulación del cártel de los caballeros templarios, ahora el reto para los diversos sectores de la sociedad es transformar la mala imagen que heredó Michoacán en tantos años de inseguridad. Reconoció en Morelia Miguel Gallardo López, Vicepresidente Nacional de Educación e Innovación de Coparmex. Tenemos mucho por hacer para dejar atrás el clima de violencia e inseguridad que había llegado a niveles intolerables. Nuestro reconocimiento a la Policía Federal, que en gran coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal, logró desarticular el cártel de los caballeros templarios. En el marco de la toma de protesta de la nueva mesa directiva de Coparmex Michoacán, Gallardo López hizo también un llamado a los partidos políticos para realizar un proceso electoral tranquilo en el Estado. Que no haya compra de votos ni actos indebidos que dañen nuestros procesos democráticos. Exhortamos a los partidos políticos a firmar un compromiso público para hacerse responsables de todas las acciones que lleven a cabo. Al rendir protesta como nuevo presidente de la Coparmex en la entidad, Eduardo Sánchez Martínez recalcó que es tiempo de mostrar al mundo entero el verdadero rostro de la familia michoacana. Nos han estigmatizado en todo el país como michoacanos. Veamos en este proceso electoral la oportunidad que tenemos de mostrar hoy a México y al mundo el verdadero rostro de la verdadera familia michoacana que somos todos, los trabajadores, los empresarios, los migrantes, los obreros. Ambos empresarios reconocieron la necesidad de que ahora en la entidad se aplique mano dura y cero tolerancia para quienes cometen delitos del foro común. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.